¡Suscríbete! 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 Desde que te marchaste Ya te arrepentiste Quieres regresar contigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y te vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste Quieres regresar contigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y te vienes buscando Yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas a cada rato, bellas No dejaré soñar mi teléfono Yo ya vivo feliz, saldere con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas a cada rato, bellas No dejaré soñar mi teléfono Yo ya vivo feliz, saldere con mi familia Yo ya vivo feliz, saldere con mi familia Seguimos bailando Qué bonito, cabalito ¡Venga, cabalito! 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 Sigue el sabor, sigue la alegría, con la ley de Oaxaca. Eso es, eso es, eso es, eh, 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 que sabor, que sabor. Bueno, y esto es, la ley de Oaxaca, para la raza de la chico cara, eso es. Sigue el sabor, sigue la alegría, con la ley de Oaxaca. Sigue el sabor, sigue la alegría, con la ley de Oaxaca. Sigue el sabor, sigue la alegría, con la ley de Oaxaca. Seguimos bailando, seguimos gozando rico y sabroso. ¿Y dónde está el grito de los enamorados? ¿Dónde están las parejitas que próximamente se van a casar? Eso, ahí está uno nomás. Ya encontramos al huiplacoche, güey. El único huiplacoche. Y se rumora que yo me voy a casar, eso es mentira, porque yo ya estoy casado. Aquí está mi marido, aquí está mi marido, ese gorrito, va mucho. Y se rumora que yo me voy a casar. Y se rumora que yo me voy a casar. Estaba de borrachotes, cuando llego el teclote, cuando llego el teclote, cuando llego el teclote. El marido es el pincelote. Hoy se casó el buen lacoche. Con una raca famosa, la boda la celebraban, allá por la romorosa. Estaba de borrachotes, cuando llego el teclote, cuando llego el teclote, cuando llego el teclote. Ya está haciendo el sombrero, ya está haciendo el sombrero, y dijo su compañero. ¿Cómo canta esta gente de mandagallinas? Dice, hoy se casó el... Mira este güey, dice, hoy se casó el lacoche. Dice, hoy se casó... Tan frío, chica. Hoy se casó el buen lacoche. Con una raca famosa, la boda la celebraban, allá por la romorosa. La boda la celebraban, allá por la romorosa. ¿Qué nos vemos, oiga? ¿Qué nos vemos, oiga? ¡Fuega! ¡Fuega! ... ... Como cuando nos infinitaron, varios estaptanduinuinos. Como cuando nos infinitaron, varios estautanduinuinos. Abajo de tu patecillo, había unos pajarillos, abarcote una filota. Estaban unas pulotas, estaban unas pulotas mi hermosa. Echándose una gran toca. Y dice, hoy se casó el muy tlacoche Con una rata famosa, la bota la celebraba, allá fue la rojo rosa La bota la celebraba, allá fue la rojo rosa Ritmo y sal Seguimos bailando, seguimos gozando con nuestros padres Ritmo y sal 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 En la ciudad de México, en el barrio, en el barrio, en el barrio, en el barrio. En la ciudad de México, en el barrio, en el barrio, en el barrio, en el barrio. En la ciudad de México, en el barrio, en el barrio, en el barrio, en el barrio, en el barrio. En el barrio, en el barrio, en el barrio. En la ciudad de México, en el barrio, 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 en el barrio. En la ciudad de México, en el barrio, en el barrio, en el barrio, en el barrio, en el barrio. En la ciudad de México, en el barrio, en el barrio, en el barrio. En el barrio, en el barrio, en el barrio, en el barrio. En el barrio, en el barrio, en el barrio, en el barrio. En el barrio, en el barrio, en el barrio, en el barrio. En el barrio, en el barrio, en el barrio. En el barrio, en el barrio, en el barrio. En el barrio, en el barrio, en el barrio. ¡Suscríbete!